Hola gente, bienvenidos a Angelice en Cocina. Hoy les voy a preparar un rico, rico, rico arroz con leche. Y va a ser sencillo, porque no siempre hay que usar muchos ingredientes para hacer una comida súper intuitiva y súper sabrosa. Ok, para ello utilicé, ya yo puse, ya yo tengo aquí mi arroz cocido. Utilicé dos medidas de esta. O sea, a ver, la más grande de todas. Esta es la que utilicé. La que dice un cup, o sea, ocho onzas. Utilicé dos medidas de arroz de esta. Arroz crudo. Lo puse a cocer y bueno, ya está ahí, verán la cantidad que dio. Voy a utilizar una medida de azúcar morena. Puede ser azúcar blanca la que tenga. Como en este momento yo tengo azúcar morena, esa es la que voy a utilizar. Una medida de, la que dice un cup. Más o menos una onza de pasas. Si quieren le puede usar más, no hay problema. Aquí tengo, a ver qué medida me dio esto. Aquí tengo casi 25 onzas de leche, leche entera. Le voy a echar una cucharada de vainilla. Y aquí tengo ya las especies ya previamente hervidas. Porque no le voy a echar todos esos clavos y canela, no, no, nada de eso mi gente. Eso es, al menos a mí son muy desagradables para mí. Bueno, yo lo herví, ahora lo cuelo, le echo el zumo y listo. Vuelve en breve mi gente. Ok, mi gente, a ver si enfoca esto bien. A ver. Ok, está bien. Ok, mi gente, observen la cantidad de arroz que me dio, las dos medidas de arroz. Ya está cocido, ahora le voy a echar la leche. Esto es súper fácil de hacer mi gente. Parte de la pasa, voy a dejar un poquito para decorar. La medida de azúcar. Ok, voy a hacer el logro bien aquí. Ok, observen. Esa medida fue que eché de arroz. Ay, a ver. Ok, perfecto. Esa fue a mí, dos medidas de esa fue que eché de arroz y una de azúcar. Eh, ¿qué más? Las cucharadas de vainilla. Y una, la cucharada de vainilla. Extrato de vainilla, estoy echando. Usted echa la que tenga. Puedo echar también azúcar avainillado, como sea, me importa. Eh, y la pizca de sal. Ahora solo he dejar que se consuma un poco la leche, que se integre bien los ingredientes y listo. Vuelvo cuando esté listo mi gente. Ay, mi gente. Ay, 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 ay. Por, ay, estoy enfocado bien, pero en su momento, mi gente, a ver. Ay, no. Bueno, por poco, mi gente, no le he hecho la esencia de las especies. Ahora sí. Albir se ha dicho. Mi gente, observen cómo va esto. Ay, 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 mi gente. Entonces, ya, ya, ahora yo le voy a hacer la presentación. Mi gente, y aquí están mis ricos arroz con leche. Observen la decoración que le hice. Esos punticos negros que le ven, además del círculo, es un poquito de canela en polvo que le eché. Y también un poquito de nuez moscado. No es moscada. Es opcional, mi gente. Observen, observen, observen. Esa es la de uno de mis hijos. Mi gente, ya saben. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like. Comenten. Sugieranme, mi gente. Y si no se han suscrito, suscríbanse por sus... Oh, my God. ¿Qué es lo que pasa? No, que va una huevita. Lo voy a hacer mismo. Mi gente, ya saben. Suscríbanse. Y en la campanita, por favor, enciéndanla. Denle un toque. Para que puedan enterarse cuando yo suba video. Que es cada miércoles. Mi gente, hasta la próxima. Bye.